Estamos de regreso con más de ellas arriba y el juguetón cumple 20 años de ayudar y cambiar la vida de millones de niños mexicanos reflejando en sus rostros millones de sonrisas. Al igual que Universidad Isel, súmate a esta noble causa. ¡Bien! ¡Claro que sí! Y bueno, pues ya compraste tu calendario 2015, no lo hagas, no salgas corriendo a la calle porque aquí hoy en vivo y en directo te vamos a decir cómo hacerlo porque llegó Claudia Torre y nos va a decir cómo hacer uno en tu casa bien, así, quién sabe cómo, acá. Muy bien. Vamos a verlo. Hola, soy Claudia Torre y estamos en la oficina de Organizarte para presentarles un tutorial que este 31 de diciembre les va a venir muy bien para el siguiente año. Es un calendario totalmente hecho en casa. Vamos a necesitar una computadora y una impresora en la cual vamos a imprimir cada uno de los meses del año. Así es como te tiene que quedar, en tamaño carta y para que se vea más bonito, que sea a color. Lo que vamos a necesitar es una carpeta, protectores de hojas transparentes, separadores que tengan los meses del año, una guillotina, una perforadora, plumones permanentes, resistol en barra, un lápiz, tijeras, un martillo, un clavo y papeles de diferente color, textura y diseños para que le den el toque decorativo al calendario. Lo que vamos a hacer es introducir el calendario en una de las protectores de hojas y vas a hacer una por cada mes. Una vez que ya tienes listo tu mes, lo vas a poner en la parte de abajo y vas a empezar a usar tu imaginación y tu creatividad haciendo diseños muy inspiradores. Y el chiste es ponerle mucho color. Y tenemos nuestra hoja. ¿Qué les parece? Con mucho cuidado para que no despeguemos ninguna de las piezas. Cerramos. Y ya tenemos junio. Y miren qué bonito queda cada uno de los meses de nuestro calendario. Y así es como terminamos el tutorial de Organizarte para este 2015. Y ahora sí lo prometí desde una...